para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos. Adelante, senador. Sí, muchas gracias y con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros. En primer lugar, quiero reconocer la participación de las comisiones de igualdad de género, puntos constitucionales y, por supuesto, a los integrantes y las integrantes de la comisión que yo presido. Decirles a Kenia López, a Nubia Mayorga, Silvana Beltrones, Malú Mitchell, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Macié, a cada una de las mujeres que integran este Senado de la República, mis respetos. Y, por supuesto, a Eduardo Ramírez también como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Quiero agradecerles el impulso y el apoyo a la construcción de este dictamen. Por supuesto, que damos un paso en la dirección correcta para lograr una sociedad más igualitaria. Se avanza también en el cierre, y aquí se ha dicho, de la brecha de desigualdad social que actualmente existe. Además, se evoluciona de acuerdo a estos esfuerzos en paridad de género del Poder Legislativo, reforzando la reforma electoral del 2014. Yo quiero decirles que aquí varios integrantes del Senado de la República éramos miembros de esa legislatura. La 62, cuando el Ejecutivo Federal mandó la iniciativa de paridad de género en materia legislativa y yo escuchaba cómo en esas voces que se dan en el radiopasillo de que era una reforma muy agresiva. Por supuesto que no era una reforma, una iniciativa agresiva. Al contrario, era darle a las mujeres lo que hoy desde el 2014 se visualizó y en el 2018 tenemos prácticamente paridad de género en este Senado de la República. Y yo voté a favor y defendí esa iniciativa. Y por supuesto que lo hice convencido de que la paridad de género llegó para quedarse y que además en el 2014 había que incorporar a las mujeres en el debate nacional y que tuvieran también las mismas condiciones de capacitación, debate y de elección. Y por eso repito que en el 2018 hoy esto lo podemos presumir, prácticamente tenemos paridad de género en este Senado de la República. En ese entonces se elevó a rango constitucional la garantía de paridad entre mujeres y hombres, como ya lo he dicho, y este es un reflejo de lo que vivimos hoy en este nuevo siglo. Con la paridad de las candidaturas, por supuesto que se toma en cuenta la decisión de la mujer. Hoy en esta reforma damos el siguiente paso, buscando que la participación sea plena igualitaria, avanzando así en el ejercicio de la ciudadanía y la plena realización de los derechos humanos de todas y todos. Señoras y señores, aquí se ha dicho que vamos a dejar plasmado en esta reforma constitucional la paridad de género en órganos autónomos, ya está en el Poder Legislativo. Por supuesto que en el Poder Ejecutivo está a partir de esta reforma en los tiempos que marca la misma la paridad de género, de algo que tenemos que reconocer. Cuando estamos en campaña todo el mundo dice que va a tener la mitad del gabinete hombres y la mitad del gabinete mujeres, y en la práctica eso se ve poco o casi no se ve. Hoy, a partir de esta reforma, las entidades federativas, el gabinete federal tendrá la mitad en sus órganos, en sus secretarías y en todo lo que aquí dispongamos, el 50 por ciento de la participación administrativa de mujeres y por supuesto de hombres. También hemos dejado en los órganos autónomos con claridad la paridad de género y sabemos que los que aquí presentes pueden estar convencidos de que hoy estamos poniendo una gran parte de decisión política para lograr este objetivo prioritario y urgente, entre otras de las reformas que aquí vamos a estar discutiendo en los artículos constitucionales que están presentados en el dictamen. Como lo mencioné anteriormente, esta reforma pasará a formar parte de los grandes hitos de la historia del feminismo en México, de esta pluralidad política representada por los grupos parlamentarios, como la lucha por el voto de la mujer en 1947 y 53 o las reformas electorales en esta materia de 2007 y 2014. El objetivo es que el día de mañana podemos y podamos ver a más mujeres en altos puestos de decisión, de decisión y responsabilidad política y gobernabilidad. Esta acción, afirma, abrirá la puerta a muchas otras, como las que más temprano que tarde alcanzaremos la verdad, la igualdad entre mujeres y hombres. Por lo anterior, por supuesto que estamos a favor de este dictamen y los invito a que podamos dar este debate como seguramente se va a dar con puntualidad y con altura de miras. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.